Toda mujer sueña con el día en poder ser madre, y para la reina Isabel II, quien en ese entonces era una princesa, ese momento llegó el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, cuando tenía 22 años. Según los informes, estuvo de parto durante 30 horas antes de dar a luz por cesárea a su hijo mayor, Carlos. Este fue el primer nacimiento real al que no asistió el ministro del Interior británico, quien históricamente es el encargado de presenciar y verificar los nacimientos de los niños reales. Casi dos años después, el 15 de agosto de 1950, nace la princesa Ana, la única hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe, que nació en Clarence House, ya que el Palacio de Buckingham estaba siendo renovado tras los daños que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. La pareja esperaría 10 años para tener a su tercer hijo, el príncipe Andrés, quien nació el 19 de febrero de 1960, cuando la reina Isabel tenía 33 años. A diferencia de los hermanos mayores, el príncipe Andrés nació tras la entronización de su madre, lo que lo convierte en el primer hijo de una monarca en más de 100 años. El príncipe Eduardo es el menor de los hijos de la reina Isabel y nació el 10 de marzo de 1964, cuando la reina tenía 37 años. A diferencia de sus primeros tres partos, su majestad le había pedido al príncipe Felipe que estuviera presente, luego de haber leído revistas de mujeres que destacaban la importancia de involucrar a los padres en el parto. Fue así como nuevamente el instinto maternal de la reina cambió los protocolos reales, haciendo que Felipe se convirtiera en el primer padre real en la historia moderna en presenciar la llegada de uno de sus hijos. No es secreto que para toda madre es difícil poder encontrar un balance perfecto entre el trabajo y los hijos. Aún así, la reina Isabel encontró tiempo libre para llevar a sus hijos a la escuela, ayudarlos con los estudios y enseñarles sobre su futuro como monarcas. Incluso fue la primera reina en involucrarse directamente en la educación de sus descendientes y en plantearse varias opciones para que se educaran fuera de las puertas del palacio. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?